Nos saludamos al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Las festividades de Cuenca, las efemérides han sido motivos, o un buen motivo para que hablemos de problemas de la ciudad, además de la necesidad de que todos los ciudadanos nos involucremos con los problemas de la urbe, no solamente esperar del gobierno, de nuestros representantes públicos que con frecuencia dejan mucho que desear, también del sector privado, y la situación es sumamente preocupante. Azuay continúa en la posición décimo segunda en inversión vial, tomando en cuenta desde el año 2007. Las cifras que el presidente de la República dio a conocer el 3 de noviembre de inversiones del orden de 300 millones de dólares para la provincia de Azuay durante su gobierno, es decir, en el año y medio aproximadamente que ha estado en funciones, no es posible de descomponerla y de configurarla. No sabemos de dónde salen estas cifras del gobierno que no se compadecen con la realidad. Mientras dialogamos con el doctor Moreno, para quienes nos ven en las redes sociales, en tablets, computadoras, teléfonos celulares, vamos a proyectar escenas de la vía entre Girón y Santa Isabel, la vía que conduce también a la provincia de El Oro. Esta es la situación vial, elementos de muy mala calidad que se han utilizado en la señalización, que están ya prácticamente destruidos, problemas que diariamente se presentan. En una de varias de las vías de la provincia que no terminan de construirse, a pesar de la supuesta millonaria inversión que se ha hecho en el país en vialidad en la última década. Doctor Moreno, temas preocupantes. La Cámara de Comercio, como parte de la sociedad civil, se preocupa constantemente de los problemas diarios, de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Ayer estuvo usted con uno de los precandidatos a la alcaldía de Cuenca tratando temas de seguridad, pero empecemos refiriéndonos a esta situación vial que resulta sumamente preocupante. Azuay rezagado en la década por el tratamiento que le ha dado el gobierno y sin esperanzas de acuerdo a la forma en que se va planteando la proforma presupuestaria. Buenos días, un saludo cordial a quienes nos escuchan. Efectivamente, en la década pasada, Azuay y Cuenca se fueron más al sur. Fue nefasta la inversión en nuestro medio. Cuenca y Azuay es una ciudad pujante, es una ciudad y una provincia que saben tributar en función de sus capacidades en tiempo debido, pero lo que hemos hecho es tener un sinnúmero de representantes en los distintos gobiernos de la anterior y la actual, en las carteras precisas de transporte y obras públicas, y hemos visto que hemos tenido gente que se ha olvidado de la ciudad. Parece que salen a trabajar con criterio nacional, pero le sacan a Cuenca y a Azuay del mapa y de justificativos y buenas intenciones. No vemos, como se dice, no me importa ya lo que digan, sino lo que hagan y en lo que hacen. Cuenca sigue en los 10 años que pasaron y los dos de la actual administración sin una nueva vía, sin ninguna inversión vial, y queremos ser pujantes, seguir siendo lo que somos, pero necesitamos herramientas y esas herramientas son logísticas. Lo que pasó en la década anterior tiene que ser debidamente controlada, investigada y sancionada. No se puede dar las inversiones millonarias, como usted bien recuerda y anuncia, y que al tránsito de pocos años ya estén deterioradas, tanto las capas de rodadura, tanto señalación vertical y horizontal. Esto es darnos una puñalada para el desarrollo. La proforma presupuestaria, si bien estamos en una época de transición, nosotros consideramos que se envió un borrador, por ponerle algún calificativo. No puedo suspender la inversión social, no puedo afectar la educación, no puedo dejar de invertir, precisamente porque estoy en una crisis. Si bien hay que contraer, hay que dejar de gastar, pero hay que invertir. Y si quiero un Ecuador que sea turístico, que pueda exportar, estamos por habilitar como país Puerto Bolívar, que no solo sea de exportación, sino también para importaciones, necesito llegar, y necesito llegar sin que se me deteriore la carga, los vehículos con mayor seguridad, y eso se da con buena vialidad. Cuenca tiene que volver a apostarla sin duda, ya no a quedar bien con el gobierno nacional de turno para que me den lo que necesito. Cuenca tiene que volver a tomar el toro por los cuernos, las riendas, y saber que en Cuenca tenemos que hacer, al igual que con el resto de cantones de la SOAI, desarrollo desde lo local, y para eso necesitamos mejorar la competitividad. Esa competitividad necesita normas más ligeras, en la tramitología mucho más claras, y que se generen fuentes de empleo. Y algo fundamental en Cuenca, sobre todo este dato suelo industrial, no unos mega polígonos, pero sí unos polígonos de acuerdo a nuestra geografía. Podría pensarse, doctor Moreno, de que estamos permanentemente como medio de comunicación, a veces como ciudad, quejándonos sin presentar opciones de desarrollo, simplemente quejándonos por el nacional gubernamental, y a veces podría pensarse que quejándonos injustamente, pues las cifras, los anuncios que da el gobierno con tanto positivismo, en sesiones como la del 3 de noviembre, pueden llevar a otro pensamiento ciudadano. Pero las cifras no mienten, y las cifras que estamos citando, son justamente del último informe del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 10.946 millones de dólares invirtió el correísmo, tomando esto como punto de partida, desde el año 2007 hasta los momentos actuales. De estos, escúchese bien las cifras, 10.900 millones, 298 millones fueron invertidos en la provincia de la Azuay. Es decir, un 2,72% del presupuesto a nivel nacional. No es esto discriminación con la tercera ciudad del país, y Azuay, que por sus contribuciones al fisco, me parece, se encuentra también en una tercera posición. Lo que ha pasado es que a Cuenca, por ser exitosa, le han castigado. Como están bien en seguridad, olvidémonos de seguridad, como están bien en empresas públicas, no les demos nada, y si hay un trato discriminatorio, hay un trato, y ahí nos hemos dejado, hemos tenido gente de turno que se ha puesto rodilleras, necesitamos ponernos de pie y ejercer derecho. Algo que usted dijo al inicio de esta última pregunta, yo sí veo con preocupación, lo he dicho en algunos espacios, el gobierno se equivocó en la década pasada e hizo creer a ciertos ciudadanos que el Estado tiene derechos. Los funcionarios públicos son servidores públicos que deben dar respuesta a las quejas fundadas o no de los ciudadanos. Los ciudadanos, y hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden pronunciarse aún con la presunción de un hecho de corrupción o que algo está mal. El que tiene que ponderar su intervención, el que tiene que documentar y justificar su intervención, es el funcionario público. El funcionario público es alguien que está transitoriamente ahí y es alguien que tiene que cambiar su lógica de que justifico todo, al fin del día se va a evaluar por lo que hace dentro de su competencia y segundo, hay una práctica donde son absolutamente sensibles y tratan de trasladarle al sector privado a los ciudadanos la responsabilidad. Pero dígame qué hago, deme una solución, no se queje y sea proactivo, si es que el ciudadano le va a dar haciendo al funcionario público su trabajo, está sobrando en ese cargo, de un paso al costado, porque no necesitamos becados. Pero Cuenca tiene que volver a hacer un plan de desarrollo real, integral, de competitividad, de desarrollo, de control, porque se nos va la ciudad de las manos y si se nos va de las manos, vamos a tener problemas como los que hoy estamos viviendo. El anuncio del presidente tiene algunas sorpresas, por ejemplo, que nos va a dar vuelos directos, si mal no recuerdo, Cuenca, Nueva York, no es posible, tenemos que arreglar un problema de una pista aérea, tenemos que recuperar desde un aeropolicial, un helicóptero que se destinó para la ciudad de Cuenca, desde la cual se llega con mejor capacidad de respuesta al austro, se llevó en debida forma en el 2016, del 16 de abril por el terremoto que tuvimos que afrontar, pero pasó ya, porque no se devuelven las cosas a la universidad de Cuenca. Y ahora le tocó el turno a la universidad de Cuenca. El poner cortapisas a la educación no tiene sentido, es involucionar, es retroceder, por no utilizar otros calificativos, y el tema es de ejercer derechos, el tema es cómo siendo conscientes y parte de la solución, sabiendo que se festinaron, se acabó la fiesta y ahora nos toca pagar la factura de lo que se sirvieron en la década anterior, hay que hacer y pasar bien esta época de transición, pero necesitamos dar esfuerzos técnicos prácticos que no son automáticos, pero sin duda hay que generar un desarrollo del sector productivo que genere esa riqueza que el sector público necesita para administrar, pero también las fuentes permanentes y dignas de empleo. El sector público, sobre todo el nacional y también el local, tiene que contraerse, tiene un exceso de burocracia, pero sus seres humanos no pueden pasar al desempleo, tienen que pasar a tener un trabajo, y ese trabajo les va a dar el privado. Otro de los problemas, doctor Moreno, y esto creo que debemos compartir, hay una culpabilidad colectiva de los diferentes estamentos que hacen esta ciudad, es de la lentitud de los proyectos. Desde cuando venimos escuchando nosotros los trabajos para potenciar la Cuenca Sorbes, Biblian, el ingreso sur de la Panamericana, que es un cuello de botella en la ciudad de Cuenca, se habló de la ampliación de la vía del Tawal, se hizo la entrega para estudios en el año 2013, de los fondos para financiar esos estudios, pero por favor, estamos en el 2018, hace cinco años, y no se tienen los informes de estos estudios que se pagaron ya por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Qué nos está pasando como ciudad? Y en esto reiteramos, no son solamente las autoridades, son los que antes se denominaban las fuerzas vivas, todos los estamentos de este tejido social. Hubo miedo, la gente se cayó, y la gente tiene que recuperar su voz, ejercer derechos sin miedo, y tenemos que poder salir a dialogar con firmeza, no con violencia ni con vulgaridades, sí con propuestas, sí con argumentos, pero también tenemos que despertar lo que usted bien señala, el sentido de urgencia, las cosas no son para pasado mañana, las cosas son para ayer. Tenemos que ver las formas y mecanismos de manera conjunta con nuestras autoridades y el gobierno nacional, porque muchas cosas se pueden hacer ya en otros modelos que bien hechos no son malos, porque el problema no está en la fórmula, está en cómo se aplica. Por ejemplo, concesiones, yo puedo trabajar y hacer inversiones con recursos extranjeros, yo puedo hacer con recursos del sector privado nacional e internacional, lo que se llama atracción directa de inversiones, de inversiones para que esa plata funcione, para que se mantengan bien las vías, para que los ciudadanos tengamos esa infraestructura para desarrollar nuestras actividades, tanto de libre tránsito como productivas, en materia logística, turística, entre otras, y que mañana eso regrese al Estado. El modelo de desarrollo que se hizo en la década anterior fue, tengo toda la plata, pongo más letreros que obras, y con tanta obra, porque yo Estado tengo que hacer, se festinaron la plata. Hoy la realidad no es la misma. Vamos a ir a otro punto, pero nos piden a través de las redes sociales proyectar nuevamente las fotografías y especificar. Se trata del kilómetro entre el 73 y el 80 de la vía Girón-Pasaje, en Santa Isabel, en la entrada Pucará. Allí se muestra el estado de situación de esta vía, que es parte de tantos anuncios gubernamentales. Así está, son fotografías del día de ayer y la calidad de la señalización de los letreros que se ha puesto en esta zona. No sabemos qué papel está, jugando el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y exigimos respuestas. Doctor Moreno, le decíamos, vamos a transitar a otro punto, nos ha parecido, por decirlo menos, también extraño, que el presidente de la República en la sesión de Cabildo, utilizando ese espacio central de atención pública, dé a conocer una cosa que parecería un tanto banal, el hecho de que se iba a reformar una escritura para que permita el uso industrial del suelo en los terrenos del cuartel Cayambe. Arreglón seguido y en una reacción, no en una acción, como deberían ser las cosas, el Consejo Municipal ha tratado este tema y ha cambiado la vocación del uso del suelo. Esto nuevamente nos trae a los temas de desarrollo de la ciudad. La cuenca tiene saturación en el parque industrial desde hace muchísimos años, se habla de proyectos de expansión industrial que los necesita la ciudad, pero las cosas no deberían venir de una manera tan forzada y tan poco planificada. Hay muchas cosas para las cuales no necesitamos del gobierno central y el Consejo Municipal debería, probablemente lo hagan, pero no lo he visto hasta la fecha, priorizar lo que les da de comer a los cuencanos. Priorizar esos espacios o suelos industriales en los cuales se van a implantar inversiones de distinto nivel, no importa si son capitales nacionales o extranjeros, pero en cual los cuencanos y quienes habitan en esta ciudad van a poder trabajar, porque la realidad es que empresas cuencanas en su expansión y en su crecimiento y en nuevos giros de negocio ya no están poniéndose en cuenca, muchas de ellas están poniéndose en cañar. Una migración de capitales. Lo que significa es que... Originalmente fue a otro país, ahora son cercanas, en otras provincias que les dan mejores facilidades. Exacto, pero en cuenca no están. En el Azoy no están. Sus colegas de la Cámara de Industria señalaban que están considerando seriamente empezar con proyectos de parques industriales privados ante la inacción pública. Lo están haciendo y en buena hora. El problema es que la ciudad tiene que decirle a sus ciudadanos, venga, yo no le voy a regalar nada porque el sector privado tampoco le pide que le regale nada, sino que le deje trabajar. Y necesito ponerme aquí porque estoy poniendo fábricas de 70 millones de dólares de inversión como están haciendo algunos grupos de cuenca porque cuenca no les ha dado las facilidades en cañar. Esos recursos ¿a dónde van a ir? Al cañar. La gente en dónde se va a emplear. La gente de la zona. Lo cual no está mal. Pero en cuenca tenemos cada vez más población y tengo empresas que no están pudiendo crecer, que no tienen patios logísticos. Cosas como la empresa EDEC. Fue una donación del Estado pero el modelo que creo que en un momento dado se propuso que se debió hacer es que genera ese suelo de eso se hace una empresa mixta de la cual la EDEC se queda con un poco de recursos y da a los privados al que admite. Y eso se vio a la zona de Shukai. Exacto. Con esos recursos hago otros polígonos. ¿Y qué ha pasado con esto? ¿En qué punto se encuentra? Tiene todavía serias dificultades y aún está funcionando mucho en bodegaje. Ese apoyo logístico para la industria. Mientras vemos una acción bastante caótica en todo este corredor del río Tarqui donde han empezado a surgir naves de una manera totalmente desordenada. Aguas de arriba de la ciudad hay que planificar, hay que corregir y hay que dar los suelos industriales para las distintas acciones. Hay unas que tienen más contaminación que otras pero la industria moderna ya no contamina como se creería. De hecho, el municipio y la Cámara de Comercio firmamos el 3 de noviembre previa a la sesión de consejo un convenio para poder medir la huella de carbono tanto individual cuanto industrial y comercial para saber cómo por responsabilidad ambiental vamos cada día mejorando el respeto a nuestro medio ambiente. Pero para concluir esto, Cuenca tiene capacidades, los cuencanos amamos, Cuenca, Cuenca quiere invertir en Cuenca pero necesitamos los permisos para hacerlo. Bueno, hemos pasado a vuelo de pájaro de la vialidad a uso de suelo, vayamos al tema de seguridad que lo trataron el día de ayer conjuntamente con otros ciudadanos preocupados a qué conclusiones llegan. Hay mucho que hacer, Cuenca, si le vemos con el Cuenca de ayer es una Cuenca insegura, si nos comparan con la estadística estamos bien, pero en seguridad tengo que compararme con lo que fue ayer y Cuenca ha cambiado su fisonomía. ¿Hay retrocesos en materia de seguridad? Sin duda, sin duda hay retrocesos, tenemos desde una guardia ciudadana con muy buenos elementos pero que no tiene una doctrina, la policía municipal en el mundo y la policía nacional en el mundo no tienen que perseguir a los malos sino proteger a los buenos pero tienen que someterse a una norma, existe la vigencia irrestricta de los derechos humanos pero tiene que haber un uso progresivo y aplicación de la fuerza, no se enfrentan a un enemigo, se enfrentan a un ciudadano que está defendiendo. A mí me habla de guardia ciudadana lo que hemos visto son guardias dedicados a quitar mercadería a gente humilde que intenta ganarse la vida. Aquí está detrás del vidrio una persona a quien asaltaron públicamente decimos públicamente porque era un lugar público estuvieron tres guardias ciudadanos al lado se mostraron impávidos ante el reclamo de uno de nuestros colaboradores de su falta de actuación señalaron que no era su responsabilidad. Hay temas todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de actuar en defensa de otros ante algo que es flagrante no digamos la guardia ciudadana el problema es que no tienen y es un debate que debería darse y rápido porque no hay mayor ciencia en cómo darles una doctrina y si bien el monopolio de la fuerza ¿qué es lo que está fallando allí? Yo creo que hace falta mando y ahí hace falta una norma para que no sean arbitrarios hace falta sí en las distintas aristas de seguridad organizarnos como ciudad porque si no el desorden nos está ganando la informalidad es otra fuente de afectación a la sociedad no se trata de ocultar o de invisibilizar a los informales pero sí de formalizar es para que ejerzan un derecho humano digno con estabilidad y con estabilidad también pueden tener acceso a la seguridad social con lo cual satisfacemos el acceso a la salud que es otro derecho humano fundamental pero si es que no hay control lo que pasa es que yo tengo frente al IES que para un camión y me vende fruta que en cada saguán puedo poner informalidad y ¿qué pasa con la formalidad? se va desincentivando se va cerrando y ¿quién se queda sin rentas? el propio municipio y sin rentas del municipio porque no produce recursos administra esos recursos no puede servir a los que más lo necesitan yo creo que hay que hacer un alto y decir bueno hasta aquí llegamos de aquí en adelante ¿qué vamos a hacer? entre todos los ciudadanos pero desde luego dirigidos por el señor alcalde y por el consejo cantonal ¿cuál es la vocación de Cuenca? y ¿cómo Cuenca va a superar? un postranvía y estos otros desafíos que tenemos el hecho de estar en una ciudad en la materia de derechos humanos y de seguridad van de la mano pero tengo que organizarme y poder tener control porque si es que soy tolerante con ciertas actitudes de personas que están al margen de la ley al fin del día más ruido hace un árbol cayendo que un bosque creciendo nos perjudica a todos hay que tomar decisiones ¿qué otros problemas han sido diagnosticados detectados en materia de seguridad? microtráfico el microtráfico con la drogadicción es el único delito que copta gobiernos se empieza algo que no es correcto porque no estoy tratando de los enfermos estoy tratando de que estoy haciendo a los niños una inducción a algo que está proscrito en el mundo pero mañana se ve como normal y es lo que está ganando espacios la falta de control de investigación y de sanción la falta y la necesidad de una policía que si bien es profesional necesita mayores recursos mejores laboratorios porque no necesito solo efectivos que si bien son disuasivos necesito investigación para poder ir al origen de tenemos otros problemas reales en la organización de mercados donde empiezan a haber grupos que están siendo dueños de cosas públicas necesitamos generar el control de una cárcel que si bien se creó por un problema de hacinamiento en la cárcel anterior es una cárcel de la cual no se ha dado explicaciones aún suficientes recién hay una sanción unas guardias que no fueron respetuosos de los derechos humanos pero es una cárcel donde he tenido ejecuciones de extrajudiciales donde hemos encontrado armas de guerra se encontraron granadas si mal no recuerdo en la cárcel una cárcel que se creó y si mal no recuerdo era para seguridad regional y hoy tengo presos que están nuevamente hacinados que son a nivel nacional es decir necesitamos también hacer inversión social y generar trabajo y en estos lugares donde hay posibilidades o potencialidades para que se den actos contrarios a la ley y al respeto a la sociedad necesitamos hacer mayor presencia estatal pública con inversión social culminemos con un comentario doctor Moreno sobre cómo mira la cámara de comercio cómo mira usted la proforma presupuestaria 2019 quedan frescos los recuerdos de hace aproximadamente dos años cuando la cámara de comercio de Cuenca con otros gremios trajeron a Richard Martínez entonces representante empresarial el motivo fue divulgar una muy importante agenda con diez sugerencias para los candidatos presidenciales sobre cosas que tienen que aplicarse en el gobierno en Ecuador Richard Martínez hoy es parte del gobierno y parte fundamental es quien a través del presupuesto está presentando también una doctrina de gobierno su opinión usted recuerda bien fue una obra que generó un debate nacional se hizo a nivel nacional lo lideró Patricio Alarcón el presidente del comité empresarial ecuatoriano y se hizo y se llamó consenso Ecuador con las ponencias en materia social de desarrollo de inversiones a nivel país Richard Martínez si bien representó al sector privado ya no lo hace hay cosas hay cosas que coincidimos y otras que no coincidimos nosotros no coincidimos en un recorte a la inversión tan drástico porque eso nos va a traer retrocesos el recorte a las academias de los recursos no tiene sentido nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor desde el ejecutivo en priorizar el gasto no en mantener la burocracia que los ingresos que tengo no pueden ir al consumo o al gasto corriente tienen que ir al pago de la deuda que es cierto que tengo que cambiar necesariamente de quien me prestó el dinero a costos altísimos y en plazos muy cortos para la banca internacional entrando de pie no de rodillas pero esa pro forma presupuestaria sabemos que estamos en un momento difícil pero creemos que hay zonas como la que hemos hablado recursos para las universidades para la vialidad ciertos gastos de inversión que esperemos sea borrador porque no estamos hay contradicciones muy graves allí y que dejan serias dudas sobre cómo se ha estructurado ese presupuesto no hay reducción en el gasto estatal que tanto se ha reclamado hay una tendencia muy fuerte a seguir endeudando al país que se encuentra ya en una posición extremadamente incómoda casi inmanejable y se dan cosas como en el tema de las universidades por ejemplo es paradójico pero se incrementa el presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y se reduce la de los actores un 10% menos para las universidades no tiene sentido simplemente es incorrecto no más burocracia sino más recursos a la inversión al desarrollo de los privados que somos los ciudadanos hay cosas buenas que ha hecho el gobierno desde acercamientos nuevos mercados un clima democrático en el cual el disenso es válido y el disenso siempre será bueno y en el sector privado no tenemos sectas como pasó en el gobierno anterior donde todos tenían que decir si nosotros podemos y debemos deliberar y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo el Estado tiene que hacer cosas con mayor celeridad hay cosas correctas pero de esas no vamos a hablar porque estamos de acuerdo hablemos de las que no estamos de acuerdo y esa es la proforma el atentar a la formación a los recursos de las universidades a la inversión en infraestructura cuando apuesto al turismo al desarrollo a la productividad y me quedo sin infraestructura para la logística no tiene sentido simplemente bien queremos agradecerle por su presencia al doctor Jaime Moreno director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca el día de hoy a propósito de otro gremio la Cámara de Industrias de Empleo y la Producción cumple 82 años de vida habrá balances también sobre qué es lo que está sucediendo con este importante sector del desarrollo económico y productivo de Estados Unidos que se ha planificado de fortaleza y productivo de personas Gracias.